Para frenar la expansión del Falun Dafa El gobierno chino lo calificó de secta Se da cuenta que superaban el número del Partido Comunista Estas persecuciones en que se tradujeron Estas persecuciones se traducen primero en la creación de una oficina que se llama 610 Era la que iba a coordinar y dirigir en toda China la persecución de todos los practicantes Yo creo en la verdad, benevolencia y tolerancia y no me callarán Porque torturáis a mis hermanos Porque a China aún en vida arrancáis el corazón Libera al Falun Dafa Libera al Tíbet para China Libertad Porque el Tíbet sangra en silencio Porque el gobierno chino llega a vidas de inocentes sin razón Porque celebráis las Olimpiadas En un país donde censuran a la fuerza el amor Yo creo en la verdad, benevolencia y tolerancia y no me callarán Libera al Falun Dafa Libera al Tíbet para China Libertad Libera al Tíbet Libera al Tíbet Yo creo en la verdad, benevolencia y tolerancia y no me callarán No me callarán, no me callarán, no me callarán Mi garganta reventará gritando libertad Libertad Lo tengo presente en mis recuerdos Al estudiante solitario Frente a un tanque en la plaza de Anamén Lo llanto con Rubi para ellos Cantamos por aquellos que con su vida pagaron Y que oculta el gran poder Por sentir, por pensar, por practicar Falun Dafa Por creer en su verdad, por tan solo meditar Por rezar, por la paz Por que regresa el Dalai Lama Mueren monjes tibetanos por dinero que a gobiernos callan Creo en la verdad, me muevo la verdad Y en tolerancia y no me callarán Y no me callarán, no me callarán, no me callarán No entiendo esta sociedad que oprime Ideales suprime, terror solo por pensar imprimen Hay personas que cultivan su interior No hacen daño a nadie, no veneran ningún dios Es el Falun Gong Vieja doctrina, una forma diferente de vivir la dura vida Idas y venidas, la salida, esas mentes abatidas Verdad, benevolencia, tolerancia En China los persiguen y torturan Aniquilan, manipulan Luego lo encubren Desde el 99 Sí, desde el 99 Llevan aniquilando y sube El número de víctimas sin compasión Destruyen sus relaciones íntimas Más, tratan de exterminar No es justo un genocidio por imponer obligar Van a dar de qué hablar No nos callarán ¿De qué van? ¿Dónde y cuántas más van a abandonar? ¿Cuántas vidas destrozar? ¿Los vamos a parar? No nos vamos a callar Plasmamos este tema pa' que vean la realidad Con gato exacto, su bella voz y mi car Con un pacto para ayudar a China Tíbet intacto Hay tantos sufriendo, hay que verlo Libertad para creer en lo que quiero Que no encarcelen a la mamás Por su sabiduría, su verdad, su afán de bondad Pedimos un mundo libre Solo la tranquilidad de ser nosotros mismos No nos tengan que juzgar Porque ni el odio ni el rencor llevan a ninguna parte Unamos nuestras fuerzas, haremos ya el combate Con arte, amor es lo que queda Con paz y calor, humanos salvemos la tierra Por dinero se emperran, encarcelan Tildan de secta Que dejen fluir cada uno su orquesta Porque nadie ni nada pueden romper nuestros sueños Aunque queramos no se borran los recuerdos Somos muchos, no solo vale el verbo Hay que actuar ya, solo es ponernos de acuerdo Les arrancan los órganos antes de muertos Está en la crueldad Que no guardo silencio Si yo creo en la verdad Me muevo lentidad y tolerancia No me callarán No me callarán No me cagarán